Y te sabe when you're the truth Decime por qué fue así Decime por qué fue así Todo era like a dream Veo verde tu molín Colorado por el hechí Ojo rojo por pensar en ti Con todo lo que te di Decime por qué fue así Todo era like a dream Veo verde tu molín Colorado por el hechí Ojo rojo por pensar en ti Con todo lo que te di Al borde de la depresión Matarme si es por vos Se juntó la confusión Y se separó el amor No sé qué hacer otra mañana Que no puedo entender Pedía que por lo muevas Acosta mirándose Pero nunca lo entendí Por qué te fuiste con él Nena lo que yo sentía Lo soltaba en el papel Nena no sé lo que pasa Solo pasa otra vez No sabía lo que pasaba Solamente decime por qué fue así Todo era like a dream Veo verde tu molín Colorado por el hechí Ojo rojo por pensar en ti Pensar en ti Con todo lo que te di Decime por qué fue así Todo era like a dream Veo verde tu molín Colorado por el hechí Ojo rojo por pensar en ti Con todo lo que te di No sentí amor Sin estar con vos Se degrada el color Beba por favor Sé que todo fue un error Y ahora es mucho peor Yo ya perdí la noción De mi tiempo y mi valor Ya no siento ese calor Baby Sabes que nosotros somos la crema Ready Para amarla y poder entenderla Heavy Como mi flow Y el cuerpo esa nena Sencillito ganarla Estos fucking fecas Lady Ven y bésame la boca de vuelta Trending Así está ahora mi ropa nueva Debilitada Tengo acá mi beba Crazy Como la mari Decime por qué fue así Todo era like a dream Veo verde tu molín Colorado por el hechí Ojo rojo por pensar en ti Pensar en ti Con todo lo que te di Decime por qué fue así Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Los que creen No Bezo この fin 00 Sonido Cu t Esse mani en